El Rainbow Washing es un concepto relativamente reciente surgido con el auge de las redes sociales, donde algunas instituciones o empresas se colocan la camiseta de apoyo a la comunidad LGBTQ+, únicamente durante el mes del Orgullo en junio. Pero con un propósito meramente lucrativo, sostuvo Juan Pablo Miranda Anaya, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El especialista sostuvo que las estrategias de marketing son un reflejo de la sociedad y que afortunadamente existen organizaciones y empresas que apoyan a la comunidad LGBTQ+, durante todo el año. ¿De qué nos habla este concepto? Técnicamente es que las empresas se colocan la camiseta de apoyo para la comunidad LGBT, pero solamente en el mes del Orgullo, para ser meramente lucrativo. Es un concepto que se debe desde el punto de vista, digamos, negativo, si lo podemos llamar así, porque se trata de que nada más están aprovechando a los miembros de la comunidad para vender más, pero se acaba el mes de junio y se acaba el apoyo. Para generar un impacto real y duradero, es crucial que las empresas adopten estrategias inclusivas sostenidas en el tiempo, justas y equitativas. Este compromiso no solo mejora la percepción de la marca, sino que también contribuye al bienestar de la sociedad en su conjunto. Sí, mira, sí se utilizan, no se conceptualizan como tal, porque son parte de las estrategias, desde el sentido humano. Entonces, te digo, hay muchas compañías que todo el año, tienes más, hay unas que tienen un departamento especializado en estas estrategias humanas, estrategias de mercadotecnia humanas le llamamos, porque te enfocas especialmente en no hacer la diferenciación entre eres hombre o eres mujer y voy a enfocar mi producto de acuerdo a tu segmento, sino que ya tomamos todos los géneros que hay en la actualidad y aprovechamos el tipo de estrategias que vamos a utilizar y sobre todo apoyamos a la comunidad. Universidad Autónoma de Sinaloa